Para usted, ¿cuál es el mejor delantero del fútbol nacional hoy por hoy? Hoy por hoy, ah, en la actualidad. Bueno, me gusta mucho lo de Carlos Mora, me gusta mucho lo de Ariel Rodríguez. En el hoy por hoy, yo creo que el mejor centro delantero del país es Marcelo Hernández. Pero claro, ha arrancado con altibajos, ahora está jugando una función quizás de llegada. Pero si me preguntas, en el hoy, en lo que ha demostrado, me parece que Ariel Rodríguez está haciendo un muy buen torneo. Me llamó la atención que me respondió Carlos Mora. Para usted, Carlos Mora es también delantero, Claudio. Ah, sí, claro. Carlos Mora es más lo que incide en el último tercio de cancha, José Pablo, que es lo que te puede generar un mediocampista. Si vos me decís, Carlos Mora es un box-to-box, te diría, es mediocampista. Pero si a Carlos Mora lo vienen a buscar del exterior, ¿vos creés que lo vienen a buscar por los recorridos defensivos que tiene? No. ¿O lo pueden venir a buscar por el desequilibrio que hace en un juego en transición, en un mano a mano, en una diagonal y remate, en una asistencia, en un balón profundo como el de anoche? Muy bien, Joel, después vamos a hablar de eso. Y en la definición, con esa volea corta al primer palo cuando nadie se la espera, me parece que Carlos Mora, con el debido respeto a aquel que piense diferente, por supuesto, porque el fútbol tiene esa pluralidad de opinión. Pero Mora son los últimos 35 metros de la cancha. Con todo el respeto que merece un jugador que tiene mucho recorrido, mucho ritmo, pero Mora es, el día que vengan y pongan los dólares por Mora, va a ser por lo que genera él en los últimos 35 metros de la cancha. Yo lo tengo concebido como un delantero. Obviamente, te juega por banda y te juega el espacio. No es un delantero para jugar cercano a la media luna, ni siquiera para hacer un segundo punta por dentro. Es un delantero por fuera que te hace un recorrido de volante, pero para mí, la mayor injerencia de Carlos Mora son los últimos 35 metros de la cancha.